Vamos contigo Miguel Sarmiento, regresamos hasta el Nepantla, a la zona de la colonia Jiménez Cantú, doctor Jiménez Cantú, donde un tianguis fue arrasado por la corriente debido a las fuertes lluvias el pasado lunes. Sigues estando cerca de los vecinos, de los tianguistas. ¿Qué te dijeron el día de hoy Miguel? Lamentable, Carlos, la situación que vivieron. Más de 100 tianguistas el lunes a las 3 de la tarde cuando se registró este tormentón, que bueno, como le hemos mostrado en las imágenes, eran ríos y ríos en las diferentes calles. Pero ¿qué te parece si vamos a platicar con Eduardo, uno de los comerciantes que vivió en carne propia lo que se registró esa tarde? Eduardo, lamentable la situación que vivieron. Pues fue algo espantoso, pues la verdad, algo que nunca habíamos visto, ¿no? Sí, habíamos visto eso que pasaba corriente, pero la verdad fue algo muy espantoso, corría, así que... ¿Se confiaron ese día, no levantaron a tiempo los puestos? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que pues era muy temprano, entonces pues nosotros, nuestra hora de recoger, pues, es a las 6, 5 de la tarde, y la verdad, pues, a esa hora no sabemos que iba a llover, se veía limpio el día. ¿Ustedes como comerciantes ya se están organizando, piden alguna reubicación, ya se acercaron con algunas autoridades, o las autoridades acercaron con ustedes? No nos han dicho ahorita, o sea, sí hay posibilidades de reubicarnos, pero no hemos mencionado todavía bien exactamente si sí o no. En clase, vemos que este camión incluso sirvió para atrancar algunos comercios, ¿no? Sí, de hecho, porque estaba arriba, pues, atrancaba, lo que es este y otra camión que estaban arriba, todo el agua que baja de División del Norte, Cerro de la Silla, pues, es la que atrancaban, y los puestos que se fueron abajo, el agua que viene corriendo desde la calle Cerro Gordo, de la lechería topa abajo, es la que se llevó los puestos de abajo. ¿En tu caso, qué tanto fue lo que perdiste ese día? Pues, a lo mejor, un aproximado de unos 12 mil pesos, 15 mil, digamos, pues, lo que se pierde, se llevó todo. Gracias, Eduardo. Carlos, de hecho, algo que nos comentaba también, Eduardo, es que muchos de los transportes que estaban ese día perdieron sus placas, y esto es lo único que le quedó de lo que pudieron recuperar algunas tablas, algunas cajas, como lo podemos ver, un poco de fruta, entonces, es el sustento que tiene por generaciones, y, pues, bueno, están preocupados porque no saben si el próximo lunes se van a volver a colocar sobre esta avenida o los van a reubicar a algún otro punto, pero, bueno, así tal cual, algunas tablas, algunas cajas, y, pues, bueno, hay algunas frutas, algunas verduras, que fue lo único que pudieron recuperar, y como ahí nos señalaba, pues, lo perdieron totalmente, y un aproximado de 100 comerciantes se vieron afectados, pues, la tarde de ese lunes, Carlos. Cuando menos 100, así es. Mira, no sé si sea conveniente que se cambie, debido a que, me imagino, llevan mucho tiempo ahí, muchos años, lo relevante aquí será que, bueno, que estén atentos al clima, a la información del pronóstico del tiempo, que, insisto, para los capitalinos, cuando menos, cuando nosotros llegamos aquí hace tres años, pues, yo no veía que los noticieros diariamente pusieran esa información meteorológica, pero, las cosas están cambiando, es un hecho, Miguel, es un hecho, Paola, es un hecho público, las cosas están cambiando, por el cambio climático, por cualquier otra circunstancia, pero, las lluvias se vuelven peligrosas en cierto momento, así es que, es mejor estar atentos, es mejor ver las alertas, aquí hay un sistema de alertas muy bueno, de protección civil de la Ciudad de México, del sistema de aguas, que incluso tiene un radar muy bueno, que la gente puede consultar en su página, tenemos nosotros nuestros servicios meteorológicos, y si, por ejemplo, hay un pronóstico de lluvia para el lunes, que se colocan ahí los tianguistas, pues, mejor que se retiren, o se coloquen en algún punto donde no corran riesgo, porque, pues, de algo tienen que vivir. Así es. Gracias, Miguel. Seguimos pendientes, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.